quizá aquí lo veamos mejor es decir, aquí se representan solo los, no están los 32 primeros, faltan algunos por aquí en medio nosotros oímos 2 pero el aire está vibrando a todas estas frecuencias ¿qué es lo que ocurre? pues lo que ocurre es que el Do es el que más veces aparece el primero es Do, el segundo es Do el cuarto es Do y después cada cierto tiempo también, es decir el Do lleva mucha ventaja, además es el fundamental, el más grave, es decir absorbe la armonía de cualquier nota que suene por encima y además son los más prominentes, es como un pastel de bodas donde es evidente que la parte de abajo pesa mucho más que el séptimo piso es decir, nosotros o cualquier oído humano y también los animales porque los animales tienen un oído muy sutil para los timbres, es decir, para la composición armónica de los diferentes sonidos de la naturaleza pero en nuestro caso nosotros oímos un solo sonido que es esta onda verde es decir, conscientemente el oído sí oye todo esto la cóclea, perdón el caracolillo que hay aquí, la cóclea el órgano de la audición, eso sí que capta todo y por eso distinguimos el timbre de uno de otro pero en destino, conscientemente digamos, yo solo oigo un Do no oigo todo este pastel eso es lo que está ocurriendo es decir, la suma de muchas frecuencias múltiples en mayor o menor grado que es lo que vino a decir Schoenberg es percibida como una resultante que es la nota real que estamos escuchando pero en eso tiene razón y no se le puede discutir es decir, la diferencia entre una disonancia y una consonancia no es la oposición o lo contrario sino que es una diferencia de grado hay unos sonidos que son muy consonantes o super consonantes y otros muy lejanos que son cada vez menos consonantes bueno, esta fue una de las aportaciones de Schoenberg tiene otras ya las veremos en su momento